En otro orden y con pocos recursos, los productores de uva de la provincia de Bauruco han logrado consolidar su producto insignia al lograr una cosecha de 40.000 quintales al año con la adaptación de 11 variedades en los últimos 10 años. Sin embargo, y como nos cuenta Henry Sagramonte, de los 40.000 quintales de uva producidos, solo un 10% es usado con fines industriales. El cultivo de la uva genera a los productores unos 50 millones de pesos al año con la venta de vinos, mermelada, pasas y otros derivados. Sin embargo, el director del Instituto Nacional de la Uva entiende que esta cifra podría aumentar a 300 millones de pesos por año si el Estado fortalece el apoyo a los más de 300 productores de la zona. Los productores están produciendo alrededor de 40.000 quintales de uva al año de los cuales lamentablemente solamente se está trayendo a la industria el 10%. Los productores de uva del Valle de Neiva están organizados en cinco asociaciones y una cooperativa y con pocos recursos y el apoyo del INUVA han logrado incrementar la producción de vinos de 2.500 litros a 100.000 en los últimos cuatro años. Porque la gente de esta provincia, de esta región, tiene actitud de trabajo y yo creo que este cultivo es el llamado a revolucionar la región sur, la provincia de Bauruco y muy especial el municipio de Neiva. El principal incompetente que enfrentan es la falta de mercados ya que por el momento el único comprador que tienen es el plan social de la presidencia con una factura de 60.000 litros de vino quedando 40.000 litros sin comprador fijo. Solamente a nosotros se nos compra el vino del plan social. Año tras año el vino se nos queda ahí. Uno de los propósitos del INUVA para el 2013 es traer desde Venezuela variedades de uvas de mesa conocida como rojo grande para adaptarlas al clima del Valle de Neiva. Porque la producción de uvas es una producción muy frágil. Yo digo que es frágil porque no aguanta mucha lluvia y a veces cuando llueve se pierde la producción. Cuando está en producción tiende a enfermarse bastante. El mercado nacional está importando 4 millones de libras de uva rojo grande y la aspiración es producir 2 millones de uva de mesa lo que representaría ingresos por unos 100 millones de pesos por este concepto. Entonces le estamos pidiendo al presidente encarecidamente la construcción de una bodega y qué va a traer esa construcción de esa bodega. Ahí es que se va a dinamizar lo que es la economía, empleo. El director del INUVA, Carlos Gabriel Pérez, informó que en el campo vitícola de esa entidad durante los últimos 10 años se han probado unas 33 variedades de las cuales fueron validadas 11 variedades. Las cuales pueden adaptarse perfectamente en la región. Los productores de la provincia Bauruco aseguran que producen uvas en cantidad y con la calidad necesaria y que lo más importante es que las autoridades en estos momentos se aboquen a apoyarlos en la búsqueda de mercados. Desde la provincia Bauruco, Henry Sagramonte, CDN.